Hola, muy buenas noches, bueno pues el día de hoy voy a mostrarles que es lo que estoy haciendo una nueva carpeta para una mesa más chica, además que no, no puedo agarrar el teléfono, pero les voy a mostrar como va quedando, esta es la nueva carpeta que estoy haciendo, bueno voy a enseñarles hasta el pie para poder ayudarme a mostrar como esta quedando, esta es la nueva carpeta que estoy haciendo y voy a enseñarles de donde la estoy sacando, esta es la que estoy haciendo, ese es este, aquí están los hilos, aquí estoy este poniéndole, aquí está el otro, bueno lo voy a poner en la taza, estos son los colores que le estoy poniendo a esta y este es el otro, son cuatro, cuatro colores, así es como tiene que quedar, pues ojalá ahí les les guste, este como está quedando esta carpetita, es como para una mesa más chica, como para ese tipo de mesa, esa es mi mesa que tengo y para esa la quiero y aquí les voy a seguir mostrando como va quedando, pues así es como estoy haciendo y perdón, se me olvidó mostrarles, este son cinco hilos, este es el este, el primero y bueno pues son cinco hilos lo que le estoy poniendo y les estoy este enseñando como es que lo hago yo y miren, les voy a enseñar el trabajo por atrás, yo lo hago todo de un solo lado, de un solo lado todo, no lo cruzo para un lado y para otro, bueno pues a lo mejor muchas personas lo hacen cruzado para un lado por otro del revés, pero yo lo hago así, nada más de un solo lado. Y les quiero agradecer a todas las personas, a las lindas personas que se están suscribiendo a mi canal, que me están apoyando, mil gracias, se los agradezco de todo corazón, que me sigan apoyando y que siga creciendo mi canal. Bueno pues aquí les voy a seguir mostrando como va quedando. Pues ya cumplí con esta meta, este reto que me pongo para hacer estas artesanías, porque es artesanías, el punto de cruz lo considero artesanías, porque ningún punto de cruz queda igual, siempre es diferente y he terminado, no sé que le voy a poner a los lados, pero bueno, aquí está mi proyecto. Gracias. 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 Hola mis amigos, mis amigas, aquí está el trabajo, ya terminado, las carpetas quedaron terminadas con Toy Hood orillas. Esto es lo que le puse a esta, estas orillas y que de este lado también se ven como son y esta, esta está terminada por fin y aquí está esta otra terminada, esta es la que le puse a esta otra la orilla y está terminado el trabajo que Dios los bendiga los quiere mucho y está terminado